Hola, ¿qué tal? Preciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara, aquí como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que estén teniendo un día maravilloso, un día bendecido. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de... muy común nuestra comunidad. Nosotros sabemos de que llegamos a este país, mucha gente le gusta vivir amontonado, vivir con otras personas, con terceros. Todo esto es por ahorrarse dinero, por pagar menos en las rentas, etc. Hay habitaciones, hay casas que me he dado cuenta que de tres habitaciones viven hasta siete personas, o sea, en pocas palabras, una familia entera por cuarto. Cuatro camas, cinco camas en cada cuarto. O sea, no es crítica necesariamente, sino es hasta cierto punto como un llamado de atención. Eso solo genera problemas, celos, iras, contiendas, incluso hasta abusos sexuales infantiles. Ha habido muchísimos casos que los roommate terminan abusando sexualmente de los niños de la casa. Pues bueno, justamente de eso quiero hablarles. Fíjense que hay un hondureño, el muchacho salió tarde del trabajo, llegó a su casa cansado. Bueno, todavía pasó a recoger al niño donde la niñera. Él es padre soltero porque este muchacho resulta ser que hace unos meses lo dejó su mujer por otro y lo dejó su mujer, se quedó él ahí y él intentó matarse. Él se cortó las venas, el pobrecito. Fue a parar al hospital y le tocó una larga terapia para que él entendiera que la vida seguía y que tenía que salir adelante con su pequeñito. Resulta ser que este hombre llegó a su casa, ¿verdad? A su apartamento. Y bravo porque la persona a la que le rentaba, esta gente tomando a medianoche y él queriendo descansar, entonces se empezaron a discutir y se trascendió un poco al punto que él aventó la cerveza al suelo, al piso de su propio apartamento. La mamá y su muchacho que están tomando llamaron a la policía. La policía llegó y, bueno, interrogaron a los dos después de un largo rato. Llegaron a la conclusión que como eran dos contra uno, aunque palabra era la palabra de uno contra el otro, no había evidencia de maltrato, pero la policía llegó a la conclusión de que tenía que arrestar solo a él. Se la llevaron preso, lo metieron a la cárcel, 15 mil dólares, pusieron de fianza. O sea, es una fianza enorme que ni siquiera equivale a lo que ellos le paguen un año de renta. O sea, démonos cuenta para que veamos la magnitud de dónde llega esta situación de que a veces por querer ahorrarnos unos cuantos pesos, terminamos arruinándonos la vida, ¿no? Señor, ay, perdón, señores, aprendamos. Y realmente estamos en Estados Unidos, no podemos venir con esa costumbre allá en El Salvador, en Honduras, Guatemala, en México, no sé. Pero allá yo sé que la gente vive amontonada, pues, debido a las condiciones precarias en las que muchas veces se vive. Aunque ya vengamos a este país y no querramos creer que somos de la high class y que tenemos money, etcétera, etcétera. Pero no, ya venimos de lugares de verdad tristes, ¿no? Y esa es la realidad. Pero aquí se nos olvida. Pero ya llegar acá, aquí podemos trabajar y podemos darnos el lujo de pagar nuestra propia recámara, podemos darnos el lujo de no tener que vivir amontonado, de no tener que arriesgar a nuestros hijos. Manuel, así se llama el hondureño de mi historia de hoy, Manuel pagó caro su error de quererle dar, pues, hasta cierto punto de ahorrarse unos dólares para la renta y terminó preso. Ahora está en tremendo problema legal. Tiene que, aparte de los 15 mil, va a tener que gastar en abogados, tener que perder días en corte, días de trabajo por andar en corte, etcétera. Y lo peor es que en caso de que resulte culpable, pueden dar un tiempo de cárcel. Incluso te puede ser deportado, señores, por favor, ¿vale la pena eso? Yo creo que no. En fin, Manuel aprendió tarde la lección. Supongo que cuando regrese a la casa, lo va a poder sacar de prisión. Ahí está el video, aquí está el video. Yo tengo el video que me dio la policía de esto. Veanlo ustedes, háganse su propio criterio, analicen el video. Van a darse cuenta quién... O sea, la policía ahí actuó injustamente. Solo porque llegaron a un lugar no quería decir que tenían que llevarse a alguien. Pero bueno, no, la policía piensa diferente a veces. Ahí está el video, véanlo y compártanlo. Está la imagen también de las personas que denunciaron el 9, que llamaron el 9-11 para denunciar a este muchacho. Está obviamente la fotografía de Manuel. Así que bueno, mi gente, cuídense. Su amigo y su reportero, Mario Guevara. Recuérdenlo, lo veo primero aquí. Por favor, compartan este video. Y hasta la próxima.